¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un super vídeo de superhéroes. Crearemos tanto a Batman como a Superman en una versión bebé. Estos son diseños de Dream & Paper y como siempre en la descripción del vídeo tendréis el link para poder ir a mi blog y conseguir estas plantillas. Así como ver la tienda de Dream & Paper y todos los diseños que tiene. Una vez que tenemos las plantillas y las hemos impreso en los colores que va marcando, recordad que si queréis el negro podéis imprimirlo en gris y luego pintarlo para que sea más fácil, pues marcaremos todas las líneas con un punzón y una regla. Después recortaremos las piezas. Lo siguiente va a ser doblarlas. Veréis que en la guía de las plantillas tenéis las líneas marcadas de colores. Las líneas azules formarán un valle y las rojas formarán una montaña. O lo que es lo mismo, las de puntitos formarán un valle y las de puntos y rayas una montaña. Cuando las tengamos todas dobladas empezaremos a montar. Uniremos las piezas buscando las solapas que tengan los mismos números. Seguiremos el orden que tienen las propias piezas para guiarnos y que sea todo más fácil. Para pegar utilizaremos un pegamento especial para papel de secado rápido como por ejemplo cola blanca. Es importante pegar cada pestaña en el lugar exacto que le corresponde porque si no llegará un momento en el que no cuadrará y no se verá bonito. Es importante pegar cada pestaña en el que no cuadrará y no se verá bonito. Veréis que el Batman tiene una capa y unas piezas que van pegadas a los brazos. Tienen pestañas con lo cual podéis pegarlas cuando estéis montando o posteriormente pegarlas ya sobre toda la figura montada. También tendremos que completar el Batman con los complementos que tiene, tanto los ojos, la boca, como el cinturón y el símbolo de Batman. Con Superman va a pasar lo mismo. Veréis que yo lo que he hecho es sacar toda la parte del pelo en color gris y así puedo ver bien los números y pegar las piezas. Luego simplemente lo he pintado, pero cada uno es libre de hacerlo como quiera. ¡Gracias! 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 Recordad que Superman también tiene una capa. Con lo cual podéis pegarla antes de que terminéis de pegar toda la figura o con posterioridad. Y con esto ya tenemos a nuestros dos super muñecos de Papercraft terminados. Seguro que estéis deseando tenerlos puestos en casa. Y si queréis compartirlo con nosotros, solo tenéis que subirlo a las redes sociales y etiquetarnos a nosotros. Muriel Idades ya es su diseñador, Greenland Paper. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle al like, activar la campanita y seguirme en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!